Hoy vine con ganas de hablar del desarrollo de Regan en la segunda temporada de Mob Psycho 100. También tenía ganas de hablar de otras cosas que me parecieron geniales, por lo que en 3 o 2 días tendrán la segunda parte de este video, analizando toda la temporada con detalle. Por hoy, simplemente quiero charlar con ustedes, que nos tomemos una taza de café juntos y... hablemos tranquilamente sobre este pequeño arco. Obviamente, si sos de España, por favor, tomate algo bien fresco, porque tampoco quiero que te me mueras. Que sé que allá hace como, no sé, 50 grados, no sé, están por poco y no se están asando. Pero bueno, me gustaría empezar citando a uno de los grandes pensadores de la historia. Pascal decía que cada persona se crea el centro del universo, porque justamente para esa persona el universo nace y muere con él. El querer ser alguien va de la mano con el querer encontrarse a uno mismo, a la mera intención de saber a qué viene este mundo. Y si mi vida aportará algo de valor a la humanidad. Camino a tu trabajo, a tu facultad o universidad, verás a cientos de personas que, desde tu perspectiva, simplemente forman parte del decorado de la vida. Personas que, en realidad, cada una de ellas tiene una existencia igual de real e importante que la tuya. Que se creen protagonistas de la misma vida al igual que tú. Y que piensan que vinieron a este mundo a hacer algo importante. Y es básicamente porque todos queremos ser especiales. Reagan sabía que quería ser alguien. Pero el problema era que no sabía cómo. Vivía su vida en automático sin saber qué rumbo estaba tomando. Consumido por la monotonía, pasando de trabajo en trabajo, tratando de encontrar una respuesta. Estaba viviendo por el simple hecho de vivir y... nada más. Él no tenía identidad. La ética laboral y la cultura corporativa japonesa demuestra que el gran promedio de los japoneses pasan toda su vida en el mismo trabajo. A veces hasta sin lograr ascender de su cargo inicial. Y Reagan, desde su juventud, sabía que no quería eso en su vida. Nadie cree en él, no tiene amigos. Y su familia claramente lo ve como un fracasado que debe madurar y conseguir un rol en la sociedad. Todos sabemos lo superficial que puede llegar a ser su cultura. Pero un día, por cosas del destino, influenciado por un simple panfleto, un día decide dar la oportunidad al trabajo de psíquico. Aquí es cuando conoce a la persona que se convertiría en la más importante de su vida. Mob fue la primera persona que confió en él. Y inconscientemente esto de cierta manera le hizo sentir que su vida tenía algo de valor. Aún con eso, esto a la larga llevó a un problema. Reagan perdió su camino y se dejó llevar por la abrumadora imagen idealizadora que tenía sobre Mob. Reagan lo idolatraba porque Mob era especial y al mismo tiempo, en su afán de querer encontrarse a sí mismo a través de Mob, perdió su individualidad y se transformó en una persona dependiente. Por eso cuando Mob intenta cambiar, buscar nuevos seres en su vida e intentar socializar y experimentar cosas nuevas, Reagan se asusta y actúa de manera desconsiderada. Porque el que Mob se ausentara significaba el volver a atormentarse con las ideas de su pasado. ¿Quién soy? ¿Qué hago? ¿Qué debo de hacer? Después de su conflicto, Reagan al principio se toma todo con tranquilidad e indiferencia. Como si de una relación amorosa se tratase. Se resguarda en su orgullo y cree que Mob volverá a sus pies tarde o temprano. Mob siempre lo había necesitado, por lo que solo habría de esperar. Luego es cuando se entera de que Mob es totalmente capaz de seguir su vida sin él, para luego darle un ataque por querer forzadamente traerlo de nuevo a su vida. Pero al final, todo termina bien. Al contrario de lo que hacen muchos adultos, Reagan, luego de una larga noche de copas, se levanta con la cabeza en alto y decide transitar por el camino correcto de la vida. Una en la que no dependa de nadie, más que en su propia voluntad, y en la que sea capaz de vivir sin perjudicar a Mob. Él se da cuenta de que nunca lo había necesitado para su trabajo. Se había olvidado de que antes de conocerlo, él ya había sido muy capaz de arreglársela solo. Con una mente positiva y centrada, no necesita a nadie. Reagan es de las personas más capaces que he visto. Trabajador, perseverante, tolerante y energético. Y con todo ello, claramente la vida lo terminaron compensando. ¿O eso es lo que creímos? Terminó cayendo en una estafa televisiva, y su vida terminó hecha a pedazos. Lo persiguieron, acosaron e insultaron por las redes sociales. Y por último, lo obligaron a asistir a una conferencia. Ahí es donde él recordó que su problema nunca fue el trabajo. Se dio cuenta que por mucho tiempo se mintió a sí mismo creyendo que utilizaba a Mob para ganar dinero, pero él realmente nunca le importó el dinero o la fama. Es más, lo hemos visto rechazar millonadas solo porque creía que el trabajo no estaba bien hecho. Pero en realidad solo eran excusas. Él necesitaba a Mob porque... ¿Era lo que lo hacía sentirse vivo? Por eso en la conferencia él se dice a sí mismo que nunca ha cambiado. Sigue sin rumbo en un trabajo que ni recordaba por qué lo estaba haciendo. Reigen ama a Mob, y por eso mismo se dio cuenta que le estaba arrebatando su juventud. Que el pobre chico tenía problemas sociales porque irresponsablemente lo llamaba constantemente al trabajo y no le dejaba hacer actividades o estar con amigos. Reigen se olvidó de que Mob había crecido, que ya no era el pequeño niño indefenso que necesitaba su protección, y que como toda persona cambia y quiere mejorar. Y la verdad es que él no podría estar más que orgulloso. Reigen simplemente es un humano como cualquier otro que se equivoca. Y creo que por eso mismo es de los mejores personajes que hemos visto este año. Todos cometemos errores, y no podemos dejar que la sociedad nos destruya por ser humanos. Porque ser imperfectos es parte de nuestra naturaleza, y vivimos desconstruyéndonos para ser mejores. Lo importante y lo sano en una relación familiar o amorosa es respetar a la otra persona, su privacidad, su individualidad, enseñarle que las ataduras no sirven y que por cualquier modo debe seguir sus sueños y metas. Reigen estuvo mal en creer que siempre estaría con Mob, y que éste viviría por él. No podemos cortar las alas de las personas que amamos, debemos dejarlos volar, florecer y ayudarlos cuando lo necesiten. Y eso es lo que logró aprender Reigen al final. Mob no es lo que lo define como persona, es solo un hermoso agregado de su vida. Idealizó tanto a Mob que perdió de vista sus propios dotes, que él también es especial, y que nunca se dio cuenta que él tuvo el poder más fuerte de la serie. La capacidad de ayudar a las personas y hacerlas felices. Y eso es lo que Mob siempre supo. Nunca lo vio como un estafador o un mentiroso. Siempre vio el valor que tiene como persona. Y por eso está completamente orgulloso de llamarlo su maestro. Todo su conflicto, el estar tanto tiempo separados y su reconciliación, logró que Reigen por fin encuentre una respuesta. Él ya tiene una identidad. O mejor dicho, siempre la tuvo. Es una buena persona. El trabajar de psíquico no solo lo llenaba porque significaba ayudar a Mob a crecer con buenos valores, sino que además ayudaba a un montón de clientes. Reigen es una persona que necesita de las personas para sentirse vivo, para sentirse útil y saber que aporta algo de valor a la vida. Más que ser un simple oficinista. De la misma forma en la que muchas personas encuentran un significado en su vida cuando son padres, Reigen sintió lo mismo cuando Shigeo entró a la suya. Porque este le enseñó el verdadero valor que él tiene, que puede ser especial como cualquier persona y que como dice el opening de la serie, Your life is your own. Todos somos protagonistas de nuestra vida. Pero el que decide si ser eso o un secundario, eres solo tú. Sal ahí afuera y encuéntrate a ti mismo. Encuentra tu identidad y lucha por tus sueños, por lo que te hace feliz. Acepta tus errores, mejoralos y encuentra tus dotes. Todos tenemos algo especial y de valor, pero lo importante es saber cómo usarlo. Y la relación de estos dos, tengo que decir que es de las más lindas que he podido ver. Y cómo al final, ambos terminan siendo dos caras de la misma moneda. Ambos estaban solos en la vida, no tenían amigos y no sabían lo especiales que eran hasta que se encontraron. Mob creo que fue un personaje que actuó de manera muy madura. Y cuando vio que su relación se estaba volviendo tóxica y que ninguno de los dos estaba creciendo como persona, decidió alejarse. Mientras Regan estaba desesperado, consumido por su crisis de identidad, en todo momento lo vimos a Mob tranquilo. Y es porque él sabía que en realidad ellos nunca se habían peleado. Y que ese tiempo que se tomaron no significaba que su relación había terminado. Mob sabía que no solo necesitaba tiempo para él, sino que también Regan lo necesitaba. Y que en el momento en que los dos estuvieran listos, volverían a buscarse. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!